Chubo, para cerrar nuestro recorrido en el sector Divino Niño del estado Amazonas, Puerto Ayacucho, municipio Áture, nos acompaña la vocera del Consejo Comunal. Bienvenida a Radar de los Barrios, indícame tu nombre, cuánto tiempo tienes en este sector y en el cargo. Buenos días, mi nombre es Jenny Solórzano, soy la vocera principal de la comunidad Divino Niño, tenemos ya un aproximado de casi dos años acá y estoy acá desde el principio. De hecho, fui la que inicié la invasión y eso, con los vecinos que me han acompañado hasta ahora y hemos luchado para mantenernos acá, en vista de que las autoridades no nos han prestado atención, hemos ido a la alcaldía, hemos metido solicitudes, le presentamos una carpeta al presidente Nicolás Maduro cuando vino para acá. ¿Hace cuánto vino? Cuando vino en campaña para acá. Esperando una buena respuesta, aún no hemos tenido respuesta por ningún lado, hasta hace pocos días que se presentó el alcalde por acá, nos habló de proyectos y eso, pero desde el tiempo que llevamos acá nunca habíamos recibido una respuesta así, de que nos iban a ayudar, siendo que ya hemos metido solicitudes en todas, en todas las instituciones del Estado Amazonas. ¿Nicia Maldonado? Nicia Maldonado la hemos invitado para acá, en varias oportunidades y nos ha dejado con el cafecito hecho, porque no ha tenido la dicha ni la dignidad de presentarse acá, para que mire la realidad y la situación y condiciones en que nosotros vivimos. Ahorita empezó la temporada de las lluvias, esto para nosotros es, como pueden mirar los ranchitos, ninguno, rancho es rancho y ninguno está en buenas condiciones. No sabemos en qué tiempo nos pueden ayudar, hasta ahora nos han hecho promesas y más promesas, esperemos que esto se cumpla. ¿Otro medio de comunicación los había visitado? No, acá del Estado no, creo que el año pasado vinieron de la radio y eso, pero hasta ahí nada más, pero otros medios de comunicación así no, no han venido para acá. Aproximando la Cámara del Radar de los Barrios, ¿cuál es el llamado a las autoridades, al gobierno nacional, regional y local? Bueno, le hacemos... Ya se vienen las lluvias, viviendas en situación de riesgo, hay 50 familias. Bueno, le hacemos un llamado a todas, todas las autoridades, al gobernador Liborio Guarulla, al alcalde Omar Patiño, a la camarada Nicia Maldonado, que por favor nos tomen en cuenta, ya que nosotros no tenemos acá ni dos ni tres días, sino casi dos años metidos acá. Nadie nos ha prestado atención. De hecho, el alcalde vino en estos días con una cuestión de un proyecto, esperemos que eso se cumpla y que nos tomen en cuenta para este año, porque de verdad que la situación de nosotros es bastante crítica. Ya tenemos basura, tenemos... bueno, vivimos unas condiciones de verdad que no son dignas para nosotros como seres humanos, ya que tenemos niños pequeños y aquí puede ocurrir cualquier tipo de enfermedad. Estamos a un riesgo de todo. ¿Qué nombre y apellido? Jenny Solórzano. Gracias, Jenny. Ok.